Perdón a todos, hoy me levanté con cero ganas de grabar la intro. El futuro es hoy, oíste viejo. Así que aquí les va la partida de jugando con suscriptores. Roblox 5, en el nuevo mapa de luz drama a acción. Venga esa intro de bajo presupuesto bien humilde al 100%. Contexto. Hay un amigo llamado Mr. Sim que habla inglés jugando con nosotros. Todos por favor escribanle hi en el chat a Mr. Sim. No, no, pero post en inglés, en inglés, así. Ahí no nos matan. De pronto todos hablaban inglés. Yo soy Libby, yo soy Libby. Feren, me da risa que a mí todavía me están cargando las texturas de los personajes. Es quien tenga más gente allá, ¿no? Sí, ok. Hasta ahora vamos ganando nosotros. ¿Cuántos vamos ganando los azules? Vamos, ganamos. Sí, ganamos, ganamos. Vamos equipo, vamos equipo. Pare, ¿Mr. Sim dónde está? Mr. Sim. Creo que es Nolan. Uy, no, Mr. Sim. Lo van a eliminar. Lo van a rajar. Expulsarán al inglés, lo descubriremos. Por favor, no lo eliminen. Es un tipo muy amable. ¿Por qué lo van a eliminar? No lo eliminen. Bueno. Oh, se salvó. Se salvó, se salvó. Se salvó. Bueno, suerte equipo. Vamos, vamos que se puede. Sí, pero ellos son re poquitos. Como que los recagaron, me parece. ¿Qué hay que hacer? Hay uno infectado. Hay uno que está infectado. No se acerquen al infectado, que es Harold. Por favor. No se acerquen. No, no, no. Es un infecto. No, no, no. No, Harold no. Toma. Harold no. 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 Sobrevigan, sobrevigan, sobrevigan Ay, me infectaron, la pinche vida que me parió Voy por ese, voy por ese que, voy por ese que ¿Cómo lo infecto? ¿Cómo lo infecto? ¿Cómo lo infecto? Me infectaron, me infectaron Falta uno, falta uno, falta uno, hay que sobreviva, por favor No, pero ¿qué haces? ¿Cómo infectas? No, pero yo soy de este equipo, tenías que infectar a nosotros Ah, yo lo entendía Vengan, 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 por favor Pidámosle a Dios que nos lo eliminen Si es re injusto igual, me parece que somos una banda, eh Es que entre Sara y Nolan No, 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 no No, no, no ¡Eh! Valiendo vergas No, Sara se re ofendió ¿Por qué? ¿Cómo? Pero así le dice goodbye Ok, otro parkour más Un hueste nunca lo juegue Va, 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 va Vamos, vamos Esto es lo mismo No, no Un gano el que más miembros lleguen Esa Ok, 1-0 1-0, 1-0 Udio esos palos, loco Competencia, ¿quién es más manco? Bueno, hasta ahora vamos muy bien Uh, para Esa, esa Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien Hoy no termina más este parkour, loco Vamos 3-1 Por favor, que se termine el tiempo Ay, ay, casi me caigo Ay, Dios Tan largo iba a ser Que bueno Creo que Llegué Llegué Llegué, loco Igual ganamos Ganamos Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Dios, 3 contra 8 Dios mío Todos digan bye, bye No Mr. Bean Digo, Mr. Sam No, pará, es ilegalísimo esto No podemos ser 80 del azul y 3 del otro No da, viste ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Ahí me dice Creo que No hay que mover No No, de esta no nos salvamos De esta no nos salvamos Sí, sí, sí No nos salvamos Tienen menos platos Bueno, ya está Bueno Era hora, era hora Uh, épico El corte de Heather es buenísimo, perdón Ay, bien, bien Bien, por fin Bien ¿Mareado? ¿Quién carajos mareado? Está bien Uy Gracias, gracias por no ser unos cabrones, wey Ok, se fue, se que Chau, sé que te recordaremos por, no sé, porque no sé quién sos Ah Esperemos, vamos, vamos Uy El único que no sube es hoy Ay Dios mío, que se que me traí Paciencia chicos, respiren Y no se caigan como yo Tenemos ventaja numérica, así que aprovechenla, vamos, vamos, que se puede Ah Ah, le erra el palo Ah, no, no llego Pero, ya iba a llegar ¿Qué? Uh, vamos Ah, no ¿Eh? ¿Lo sacaron? No Ah, eh, 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 que llegaba a último peón No, Harold, Harold, no ¿Qué pasó? No entiendo ¿Por qué lo eliminaron? Yo no entiendo nada esto Fue muy raro, ni siquiera lo dejaron botar, nada La bronca que debe tener mi amigo Harold es impresionante, debe estar puteando en 5 idiomas Fusión Listo, fusión, ahora sí, al fin, ya está Bueno, yo aquí estamos, me voy a ir sacando fotos para la miniatura El que quiera, tomo acá Ah, ya te vi, ya te vi Estoy cerca del escenario Espera, espera, espera Por fin voy a aparecer en un vídeo Sí A ver, ahí más de lejos, más de cerca, más de lejos Ah, volvió Seke Volvió Seke Esa, bien, Seke No se va a olvidar más de las matemáticas, ¿cierto? Uh, este me encanta, este me encanta, este me encanta Uy No, vamos Lizzy, Lizzy Digo, Ibi, Ibi No, me caí No, ganó co Ganó Iker ¿Quién ganó? Eh, bien Iker A ver ¿Quién tiene micrófono? Rápido Mencionen su nombre Yo, yo Soy Ebi Soy Ebi Yo, yo, yo soy Justin Yo Alejandro, Alejandro, Alejandro Yo, Jeff A mí se me hace que, eh, Linzy no está en el canal de vos Votámosla Y si soy yo, Linzy, ¿qué te pasa? ¿Quién eliminamos? Ey, votamos de nuevo a Seke, ¿no? Pobre Pobre Lo eliminaron otra vez, pobre Pagó 77 monedas para que lo echen Yo llevo como tan... Yo voté a alguien que se supone... Eh, gracias Yo voté a alguien que se supone que... No, no, no habló ahora Todavía Eh, ni idea ¿Qué? ¿Justice? ¡No! ¡Justice, no! ¡No! ¿Quién es Justice? ¡No, Justice, no! ¡Oh, no! ¡Justice, no! ¡Justice, no! ¡Justice, no! ¿Quién lo votó? ¿Cómo lo van a eliminar? ¿Quién lo votó? Va, sacaron a Justin Bieber Pobre Justice Yo no te voté, Justice No, me votaron todos ustedes Te re banco, Justice Yo te juro... Te juro que yo no te voté, Justice No, no, no... Este es buenísimo, chicos El de la llave, boludo ¡Agué! ¿Ya lo encontraron? ¿Qué pasó? ¡A la primera, a la primera! ¿Quién fue? Bien, Alonso, un capo, la verdad Este de la llave es buenísimo Uh, se fue la G ¿Por qué? ¡No, G! ¡Sí, por fin! ¡A la G, vos no hablás! ¡Surprise, motherfucker! ¡Es, es, Sparta! ¡No! ¡No! ¡Se va Seke! ¡Uh! ¡Qué paja! Heather, ¿me puedes decir de dónde sacaste eso? Me sirve Para la próxima Chao, Seke, de nuevo Te queremos, Seke ¡No! Este no Che, ni siquiera la corda amarilla está Yo solo he dado los láseres Ay, dios Lo primero que hago es pisarla, loco Pero, de todas maneras, si nadie termina, pues lo elige random Pasé, pasé, pasé Pasé, pasé Píciles, pasé, pasé Por favor, que vaya un repechaje Jajajaja ¡Ah, Gonza! Y yo que no me movía del principio No, si a nadie ganaba No salté ni la primer cuerda, boludo Y me dio la victoria a mí ¡Qué genio! Una eliminación ahí, bien tranquilo Van a sacar a Heather, malos Uy, eso es que sacaron a Heather Y si, venganza por ese pie ¡Ay! 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 ¡Safé doble! ¡Uy, doble eliminación! Quiere decir que zafé dos veces, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo momento para estar vivo! No, yo voté a... Yo voté a Mariado, perdón Sí, yo también, perdón, Mariado Porque no hablaste ¡Uy! Mariado o Tyson ¿Te la viste, no? ¡Oh! Bien Perdón, Mariado Mariado no está hablando Ey, llegó bastante lejos para no tener micrófono Va, Mariado, te queremos ¡Adiós, vómitos! Por favor, por favor Hermano, ya sigo finalistas Bien, Libby ya no tiene inmunidad No, pero aparte zafé doble, no puedo creer Aguantame un segundo Uy, justo empezó esto ¡Llego más mavos! ¡Llego más mavos! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Uy, Gonzo está en FK ¿Por qué todos están en FK? ¡No! Quiero hacer un predict, por favor El que va a quedar primero va a ser Tyson El que va a quedar segundo es Gonzo ¡Iker! ¡Iker! Volví, chicos, justo me llamaron, perdón ¡Ay, gracias! Los quiero, chicos Bueno, Gonzo sobrevivió otro día ¡Oh, no! Va a ser empate Torio, Tyler Agus o Iker ¡Ay, Dios! ¡Noooo! ¡Lo sacaron! Te queremos, Tyson Siempre fuiste el mejor Felicidades a todos Los tres finalistas que están conmigo Aprovechen a hablar Te van a traicionar como en los otros Roblox Drama No sería muy original que me traicionen Porque me viven traicionando León 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 Esto va ¡Oh, no! ¡Micante! ¡Micante! ¡Noooo! 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 ¡Nooo! 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 Quiero decir que lo siento, Gonza por votarte pero quiero una final con Alex Conza, fuiste un digno oponente Me encantó luchar contra ti Hoy sí Yo pierdo la final por lo menos eché a Gonza Sentado en la esquina Pensando como fui tan gil Colgado por el mambo Eh, a ver... ¡Pare! ¡Ya fue! ¡No nos matemos! ¡A ver qué hace! ¡Ah! ¡Muerto! Fue buenísimo! ¡Dije! ¡No nos matemos! ¡A ver qué pasa! ¡Pum! ¡Lo matamos! ¡Ahí! 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 ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Sí, ya fue. Tomen su decisión Somos cuatro Tres o más No se puede votar Eh... ¡Ah! ¡Diti María! ¡Uy! 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 ¡Que se va bien! ¡Que van a sacar al creador del server! ¡Van a sacar al creador del server! ¡Van a sacar al creador del server! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón Iker! ¡Sos un capo! ¡Perdón! ¡Sacaron a Iker! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No me quedo otra que votarte! ¡Perdón! 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 ¡Farmeando! ¡Claro! ¡Miren lo que es esto! ¡Es buenísimo! Bueno, después de 5 minutos entendí que cómo era el juego. Jeff, felicidades. ¡Tienes el voto final! Vos vas a elegir, estamos Alonso o yo. Bueno. suerte si pierdo mínimo llega a los tres finalistas y yo lo mismo siempre llegan a los tres finalistas y la que va a decidir gris esto lo va a decidir gris no hay que votar por la calle 20.000 sus hay no para el ver muchas gracias alonso la verdad fuiste un rey pero porque te ganaste todos los desafíos gracias chef también a otro pro por algo llegaste acá yo llegué obviamente porque me dieron una inmunidad random de dos partidas pero algo es algo diga lo que quieran antes de que se sepa ganar yo la cierra bueno a ver yo sé por quién voy a ganar para alimentar a mis gatos pinche juego no hay problema yo entiendo que no voy a ganar dos verdad no es quién será que podemos votar no voté a mí no me fue fue la decisión popular del pueblo yo no tengo la culpa así que nada pero ahora bueno chicos muchas gracias a todos los voy a saludar a todos a sartén a daniel hay wolf que no sé si jugó a jere a que más hay que hay que que se portó se puso la 10 se compró el server ha sido un placer paren ahora ya veo que no grabé y va a ser epic no 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 no